Estimados estudiantes, los saludo en este módulo 2 de su curso de diplomacia científica. Este módulo 2 es sobre el tema de relacionamiento estratégico internacional. En este módulo 2 vamos a estar hablando sobre el relacionamiento estratégico internacional en la educación superior. Primeramente me gustaría hablarles sobre las cooperaciones productivas como base para el relacionamiento estratégico internacional en la educación superior. Cabe resaltar que la cooperación estrecha y productiva que se pretende entre las universidades e instituciones de educación superior y que aporta ventajas y prosperidad mutua, tiene que desarrollarse de manera estructurada a lo largo del tiempo. Para que una alianza estratégica tenga éxito, se debe establecer la gobernanza correspondiente que sea capaz de soportar contratiempos y conflictos. El desarrollo de la confianza mutua y el trabajo mancomunado son esenciales para lograr éxitos colectivos y esto puede llevar muchos años. Es por esto que es tan importante explotar relaciones preexistentes y crear equipos internos de trabajo que favorezcan el desarrollo de las actividades planteadas, así como también establecer marcos regulatorios como convenios para poder avanzar y tener determinados cuáles son los compromisos en el marco de estas alianzas estratégicas. Igualmente, en el relacionamiento estratégico se busca trabajar de manera conjunta con aliados de interés para el desarrollo de diversas actividades con resultados en ambas instituciones y de acuerdo a objetivos trazados de beneficio mutuo. El impacto en este sentido deberá ser colectivo. En las alianzas estratégicas menos es más y las instituciones de educación superior a nivel global están moviéndose hacia menos alianzas, pero más enfocadas, intencionadas y direccionadas a largo plazo para que puedan ser más sostenibles y productivas. En cuanto a las razones para relacionarse estratégicamente a nivel internacional, encontramos que es muy importante para poder ofrecer una experiencia internacional y una mejor preparación a los estudiantes de cara a un mundo cada vez más globalizado. Igualmente, es importante para fomentar el intercambio de conocimientos y tecnologías, para compartir recursos e infraestructuras, igualmente el talento humano. También esto es muy relevante para una mayor visibilidad e impacto internacional de la institución. Igualmente, esto favorece una mejor orientación de los recursos y esfuerzos que se hagan al interior de una institución y apoya el fortalecimiento de las funciones sustantivas por medio de la complementariedad. El aliado me aporta eso que me hace falta, básicamente. Si miramos los beneficios del relacionamiento estratégico, observamos que el relacionamiento estratégico puede apoyar al desarrollo de capacidades en investigación, puede apoyar también nuevas experiencias desde la docencia y la proyección social, en la docencia como son, por ejemplo, las clases espejo, en la proyección social y extensión, los proyectos de cooperación al desarrollo con enfoque multiactor, por ejemplo. Igualmente, otro de los beneficios es el desarrollo de competencias interculturales en los equipos involucrados, el desarrollo también de nuevas formas de financiamiento a procesos asociados con la educación superior, la generación de nuevas oportunidades de formación y de capacitación para docentes, administrativos e investigadores, y más oportunidades formativas internacionales para los estudiantes. Cuando hablamos de relacionamiento estratégico internacional, es muy importante hablar sobre el networking estratégico de investigadores. ¿Cómo podemos potenciarlo? Una de las formas más expeditas para potenciar el networking estratégico es atendiendo formaciones internacionales, ya sean formaciones a nivel de maestría, doctorado, tomar pasantías en el exterior o participar en cursos y actualizaciones para profesionales en el exterior. Para esto, pues hay una serie de becas dependiendo del país destino priorizado. Igualmente, puede usted participar en conferencias internacionales. Cada una de las disciplinas tiene conferencias clave en donde es muy importante que usted pueda participar como ponente. Más adelante también podrá participar como organizador, por ejemplo, cuando ya tiene muchos años de estar participando en la conferencia. Y es clave que atienda esos espacios de networking y de relacionamiento que normalmente se dan dentro de estas conferencias. También es clave la presencia en redes internacionales de investigadores. Identifique esas redes que son importantes o redes también de investigación que abarquen temas que para usted sean importantes, ya sea, por ejemplo, la diplomacia científica, la ciencia abierta, todos estos temas mainstream que están abordando las redes internacionales. Entonces, identifique esa red que a usted le interese, súmese e intente asumir liderazgos al interior de la red. Por último, se recomienda la participación en proyectos de cooperación internacional de la mano con la Dirección de Relaciones Internacionales para poder empezar a proyectarse y manejar estos recursos de cooperación internacional para temas científicos. Esto va a cambiar, pues, de acuerdo a intereses de investigación, países priorizados y los problemas globales determinados a resolver. Por último, en este podcast vamos a estar hablando sobre cómo hacer una agenda de relacionamiento estratégico. Esto tiene tres pasos. En el paso número uno debemos determinar cuáles son los objetivos de la internacionalización para la unidad académica. Aquí es muy importante que cada unidad académica aterrice la misión y visión institucional frente a la internacionalización de acuerdo con sus prioridades programáticas, por ejemplo, que permitan establecer esas actividades y proyectos de internacionalización. Estos objetivos deberán ser compartidos con la Dirección de Relaciones Internacionales. El segundo paso se trata de generar la gobernanza para las alianzas estratégicas. Es importante crear equipos de trabajo con roles y obligaciones definidas, así como estrategias y mecanismos para favorecer una comunicación efectiva que permita el cumplimiento de las actividades de relacionamiento estratégico planteadas y una comunicación fluida con las otras instancias que van a ser parte de este grupo de trabajo, ya sean internos como externos. Y un tercer punto es establecer la agenda de relacionamiento estratégico que se va a trabajar de acuerdo con aquellos relacionamientos internacionales de la unidad académica, cuáles son esas alianzas que ya tiene la unidad y cuáles se pueden potenciar. También es importante mirar las prioridades de cooperación, los lineamientos y direccionamientos institucionales, la agenda, sus enfoques y actividades deberán actualizarse y evaluarse periódicamente. Muchas gracias, estimados estudiantes, por escuchar este podcast. Los invitamos, en este sentido, a revisar los otros materiales de este módulo, así como también el material de apoyo y a realizar la actividad evaluativa correspondiente.